Posterga en sesión en el Consejo que uno de los proyectos a tratar será un pedido de readecución de partidas en el presupuesto municipal del corriente año. Posterga en sesión en el Consejo que hacen Diego Marú junto a Carolina Galeano. Bueno, hoy por diferentes motivos, día de fiesta, bueno, hoy no van a poder estar. Por lo tanto, va a haber un encuentro, una emisión especial que tiene que ver en parte con el día de la río. Pero ahí teníamos el tema más sobresaliente de esta jornada. A ver, los días de sesiones ordinarias, sabido es que siempre las cámaras de Mercedes Noticias y del canal están siguiendo cada una de estas sesiones y bueno, le vamos adelantando que el próximo lunes no se va a realizar la habitual sesión que se concreta los segundos y cuartos lunes de cada mes. En esta oportunidad ha sido postergada para el día lunes 30. En instantes vamos a tener la palabra del presidente del cuerpo legislativo haciendo referencia a este tema y a algunos de los proyectos que van a ser analizados. Pero también estaremos dándole tratamiento a otros temas que los vamos anticipando, conociendo en títulos. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca cuatro muertos pasivos. Agencia Nacional de Seguridad Vial Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación Recorren jardines maternales. Autoridades de la ciudad de General Rodríguez estuvieron allí en el Mercedes con vistas a hacer una recorrida en los jardines maternales municipales. La idea es proyectar algo similar en dicha localidad. Trabajos del MIG El movimiento independiente comunal que tiene como máximo referente al concejal José Sestari esta mañana hizo referencia a diferentes proyectos que están siendo presentados en el ámbito legislativo local. Fútbol de primera se juega el Clásico por el torneo mayor de la Liga Mercedina el próximo domingo se enfrentan Club Mercedes y Palometas en tanto el líder Pabellón Argentino va a jugar mañana como local frente a Comunicaciones.